Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster, hoy traigo noticias, traigo regalos, traigo un montonazo de cosas, así que muy, pero que muy atento, ¿por qué? Pues porque estoy contento, estoy feliz de lo que se viene esta semanita, por lo tanto quiero preguntaros antes, ¿qué tal con la bandida? ¿La tenéis ya en modo clásico, en modo super? Porque claramente he visto que todos la tenéis desbloqueada, ¿no? Así que, congratulaciones. Dicho esto, como estáis viendo en la miniatura, en el título y yo en mi persona, voy a poder regalaros, vamos a poder regalaros un monton de recompensas esta semana en Squad Buster, mientras tú te comes unas ricas palomitillas y yo aprovecho para afeitarme un poquito, la verdad que me va haciendo falta. ¿Qué es lo que van a dar? Y, por supuestísimo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Fácil, sencillo, para toda la familia. Samuel, yo ya lo sé porque es que me ha leído un tuit de Supercell, tranquilidad, que aún así tienes que saber varias cositas importantes. Primero, ¿qué recompensas van a dar? Muy atento. Primero, cinco tickets de cofre. Tranquilito, cinco tickets de cofre, que eso ya equivale a 10.000 de orito y cinco ricas partiditas. Segundo, y aquí estamos viendo moneditas, nos van a dar 5.000 moneditas, bastante frescas. Siguiente, un cofre común. Un cofre común, hombre, hay que ir de poquito a más. Cofre común. Siguiente, un cofre raro, maravilloso e increíble. Y para terminar, un cofre épico. Y tú dirás, Samuel, ¿solo van a dar 5 cosas para todos? No, 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 no. Van a dar 5 cosas para cada uno de ustedes. Para cada uno. Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Fácil, sencillo, para toda la familia. Vamos a ver, lo primero, lo primerísimo. Increíble, que encima, encima aquí no lo tengo puesto. Te vas a la plataforma morada y buscas Samuel y Malimón y le das a seguir. Primera pista que te dejo ahí como el que no quiere la cosa. Lo segundo, que vas a tener que hacer a partir del día 24. Si no me confundo, hoy estamos a martes 23. Perfecto, estoy mirando en mi reloj invisible, ¿vale? Miércoles 24, jueves 25, viernes 26, incluso sábado 27. Lo único que vas a tener que hacer es ver a tu streamer favorito jugar a Squad Buster. O sea, me tienes que ver. Te prometo que voy a hacer, mira, me pica hasta la cabeza de la presión. Me tienes que ver en directo. Voy a hacer directo todos los días a partir de mañana, miércoles, jueves y viernes. El sábado ya lo veremos, dependiendo. Pero voy a hacer directito every day. ¿Para qué? Para que puedas cumplir lo siguiente. Y es que para obtener la recompensa no es solo ver y decir, bueno, voy a ver un ratito. No, 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 no. Cada recompensa te la dan a partir de un cierto tiempo. Y esto funciona de la siguiente manera. Bien, ¿cómo va? Aquí tengo la chuleta que lo tengo apuntado por tiempo. Cada media hora que lleves viendo el stream, ¡pum! Recompensa que te cae tranquila y sencillísimamente. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Bueno, pues lo primero es ver un canal en directo que esté viendo Squad Buster, como viene a ser Samuel y Malemón. Lo siguiente es verlo. Media horita, una horita, una horita y media, dos horitas, dos horitas y media, bla, 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 bla. Hasta el máximo de tres horas. Es curioso porque la última recompensa, la de llevar más de tres horas, seguramente será la de los tickets. Es curioso. Es muy, muy, muy curioso. Y la primera recompensa, solo por llevar media horita, va a ser un cofre. Y la segunda recompensa por llevar una horita será otro cofre. Es decir, es el momento de aprovechar, la verdad. Es el momento de aprovechar. No soy yo quien quiere indicarlo, pero deberías. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que tienes que hacer? A ver, a ver. Simplemente tienes que tener los drops de Twitch activados. ¿Cómo se activan? Pues te vas a Twitch, a tu canal, drops activados y ya está. Y estar viendo y te irán cayendo. Pipip, pipip. Normalmente en configuración ya te viene. Cuidadito, cuidadito. Y ahí ya te irán saliendo, pues reclama tu recompensa. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer en el directo que estaremos viendo? Pues jugar partidas. Mi objetivo, mi clave es con ustedes subir un poquito de rango squad porque estoy en el 460 de España, que no está mal, oye, que estamos ahí repartiendo duro, pero todavía nos quedan muchísimos, pero muchísimos, pero muchísimos puestos para subir y además ir ganando recompensas porque estamos muy cerquita de la Liga de Plata. No sé si sirve para algo, pero la verdad, sirve. Será el momento de aprovechar. Ya más no puedo hacer, a no ser, a no ser. Oye, voy a aprovechar mientras hablo con ustedes para echarme una partida porque ver los tres cofres acumulados me da un poquito de una milésima de toque. ¡Por supuestísimo! ¡Batallita! Un modo que nos apasiona y nos encanta a todos porque además os pregunté ayer, os pregunté ayer cuál es vuestro modo favorito y me dijisteis Batallita no, la verdad. Odiamos Batallita. Batallita, borradlo en la existencia. Y yo puedo entender vuestro odio, pero es fuerte el odio por Batallita, ¿eh? Yo lo entiendo, la verdad. Yo creo que es el modo que más odio junto a Enredaderas. Mira, fíjate que no me molesta tanto el de Megas ya. Porque como hay variedad de Megas, dices, bueno, es un tostonazo jugarlo, pero al menos puedo hacer algo, ¿sabes? Pero madre mía, Batallita. Y madre mía, el de las Enredaderas que al minuto ya está diciendo ¡Vamos a morir! Como decía un sabio, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, muy contento de poder traeros al directo y tal que es para que podáis obtener una recompensita gratis. Yo mismo voy a ver mi directo. Hombre, no voy a no canjear mis recompensas. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Así que tendremos que hacer stream todos los días para poder conseguir nuestro maravilloso, fabuloso e increíble objetivo del día. Samuel, madre mía, qué mala... Pero vamos a ver, ¿cómo que hablo mal, chicos? Yo os estoy explicando todas las increíbles ventajas que podemos obtener por echarnos unas partiditas en directo. Porque además no necesitas estar jugando un modo en concreto. No, no, no. Unas partiditas en directo, de chill, de panas, jugando y ya está. La verdad, bueno, y verlo, y verlo. Muy importante. Y ya, si le das a seguir, ¡buah! Flipa la de cosas mágicas que pueden ocurrir en pantalla. Oye, doy volteretas, chillos... Bueno, un montón de reacciones para nada exageradas y que nos permite obtener todas estas recompensas. La verdad que es un buen movimiento, yo tengo que decir, de los chicos de Squad Buster porque, bueno, aún sabéis que falta un poquito para la siguiente actualización. Ahora veremos cuando salgamos de... Anda, mira, diversidad, qué bonito. Ahora veremos en cuanto salgamos de aquí de la partida que aún queda unos 20 días aproximadamente de... de... Rankeds, de... De temporada, madre mía, que no sé hablar. Pero bueno, que dentro de lo que cabe... Anda, una llave gratis que me acaban de regalar por ser una persona maravillosa. Pi, 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 pi. Bueno, perfecto. Sale un mega cangrejito ahí. Que sabéis que no me apasiona. Lo he cogido porque en modo batallita, pues yo creo que mete algo de presión. Única y exclusivamente. Pero bueno, que ya digo que creo que es un movimiento interesante de Squad Buster ya que, bueno, la gente estaba un poquito... Un poquito desanimadita diciendo ¡Faltan cosas! Venga, pues nos vamos a regalar unas cositas antes de que llegue el momento. ¿Qué momento? Pues ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Pero claramente se acerca el momento, chicos. Yo estaría bien atento, bien atentos a lo que pueda pasar las siguientes semanas, ¿eh? Porque aún faltan cositas que se anunciaron en su momento y que no han salido. La gente... La gente no se acuerda. Y aquí está Samu Lima Limón para recordaros. Madre mía, ese señor que lleva megas. ¿Dónde está el tesoro, tío? No lo veo. Vale, el tesoro está abajo. Madre mía, toda la peña con sus correspondientes megas. Todos tienen megas. Todos tienen megas, ¿verdad? Vale, cuidadito aquí. Voy a lanzar un hechizo de congelación porque este me acaba de reventar. Dame algo que cure. ¡Wow! Esto no cura, pero lo importante es participar. Este tampoco cura. Perfecto, ¿no? La vida... La vida es maravillosa. Quien diga lo contrario no entiende de la vida. Pero bueno, lo que estaba diciendo que claramente aún faltan cositas por salir y la gente no cae de que falta contenido que anunciaron y que no ha salido. A ver, son cositas pequeñitas. Son cositas pequeñitas. Algunos de ustedes dirán, Samuel, yo me acuerdo que en el segundo 34 del momento 25 en exactamente el tercer trailer de Japón claramente anunciaban que iban a sacar un modo 5 vs 5 el cual no... Ya, la verdad es que el modo 5 vs 5 nos tiene a todos ahí bien atentos, ¿eh? Porque sale... sale en unos digitas en China y a mí me tiene fascinado. ¿Habéis visto cómo se gana batallitas? No diré nada, pero daré señales. No diré nada, pero daré señales. Vale, bastante guay. Vamos a mirar lo de cuánto queda para... Yo... Esto va a ser una predicción un poquito ambiciosa, yo diré de mi parte. No te voy a engañar, ¿eh? ¡Wow! 8 gallini. ¡Oh! Que me han dado experiencia porque ya tengo gallinitas. Vale, eso me ha dolido un poco, muy mucho. Pero mira, si nos venimos al pase y ya de paso reclamo mi... mi caballero, mi bárbaro quemado, veremos que faltan 20... Tranquilidad. Que faltan 21 días. 21 días. Eso quiere decir prácticamente tres semanas clavadas. Tres semanas que no quiere decir que en tres semanas, aparte del nuevo pase de batalla con dos megas, una skin, aún falta una skin por sacar. Curiosete ahí, curiosete. En siete días sale en China en los servidores el 5 vs 5, segunda cosa, es decir, siete días, en siete días va a pasar algo. Yo, es mi predicción. Y yo me voy a ir de vacaciones o algo, porque claro, algo... Solo hay actualizaciones cuando yo me voy de vacaciones. Entonces, no quisiera yo mentarruina, pero es lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, como se suele decir, como se suele alborotar, lo hemos hablado todo. Mañana, pasado, al otro y al otro, yo de todas maneras os haré algún reminder, os subiré un short, os traeré algún mensajito de comunidad para que estéis atentos, para que no os olvidéis. Pero Samuel, ¿a qué hora vas a hacer stream? Eso es una muy buena pregunta, la verdad. Mi intención es hacer stream aproximadamente, aproximadamente, sobre las 5, 6 horas España, quizás un poquito más tarde, para las 7 incluso, ¿vale? 6, 7 horas España, diría que mejor, 6, 7. Y a partir de ahí, pues echarle un par de horitas, mínimo, mínimo, minimísimo. Porque si no, qué gracia tiene hacer esas cosas, la verdad. Dicho esto, os podéis ir, os podéis ir. Yo me voy a echar una partida, porque me habéis dicho, Samuel, pero échate algunas partidas más en los vídeos, que eres malísimo, y he dicho, la verdad, razón no te falta, razón no te falta. Yo ya te he dado la noticia, tú ya estás informado, y te puedes ir o no. Es decir, esto lo hago simplemente para, por si me quieres acompañar, es decir, Squad Buster es un juego que está muy bien estar informado, pero por supuesto, también hay que, también hay que jugar un poquito, ¿no? Y últimamente traigo muchas noticias, y no estoy jugando tanto como quisiera, entonces he dicho, Eppli, vamos a hacer unas partiditas más, mi gente. Todos los días, unas partiditas más, entran muy, pero que muy reconudas. Además, me he propuesto algo, me lo he propuesto, para la siguiente temporada vamos a intentar estar entre los tops, en mi intención. A ver, sé que competimos contra gente, contra gente poderosa, contra gente tocha, soy consciente de ello. No vamos a poder ganar al Vital Sack, si nos lo encontramos, que bueno, que de hecho, no está jugando mucho últimamente, si nos encontramos con Nanny, pues nos explicará algunas cosas, si nos encontramos con diferentes gentes, pues claramente, cosas ocurrirán, chicos, cosas ocurrirán. ¡Ah! Pues mira lo que acabo de gastar, ¿ahora qué? ¿Me vas? ¡Oh my god! El señor que ha utilizado un hechizo bastante poderoso, lo bueno, lo bueno es que de aquí, a ver si no lo podemos cargar, el extra que acaba de morir en nuestras manos, quiero esa llave. Vamos a pillar una gallineta, la gallineta, ¡Oh qué bonita! Vale, pues maravilloso, increíble, fabuloso, y increíble otra vez. Bueno, un pequeño corte, un pequeño corte, porque claro, se me había olvidado poner el móvil en modo, bueno, el móvil, el iPad en modo silencioso, y me ha llegado un mensaje espoileador de la vida que todavía no podéis ver, porque si no, os enteraríais de un vídeo muy especial, ¿sabes? Chicos, llevo preparando el vídeo una semana, es decir, si has llegado hasta aquí, te vas a enterar de que llevamos preparando un vídeo muy especial, ¡ay! una semanita, una semanita, más vale que lo veáis, más lo vale, si no me voy a echar a llorar, simplemente, es decir, puedo llorar tranquilamente y que no pase nada, ¿vale? Sí, sin presiones, sin presiones, aquí cada uno hace lo que puede, de la manera que puede, sin ningún tipo de presión, bueno, perfecto, este señor, que acaba de ignorar mi tronco, brutalmente, me he podido curar brutalmente también, hoy es todo brutalmente, lo bueno es que vamos primero con una ventaja un poco escochambrosa, además nos curamos bien por aquí, venimos por acá, vamos a pillar un colt, no nos vamos a enfrentar, yo diría, pero bueno, eso, que estamos preparando un vídeo, la verdad, el team Lima Limón está preparando un vídeo desde hace ya casi una semana, lleva su tiempo grabarlo, prepararlo, el nivel de edición que requiere, pues también está siendo bastante poderoso, y oye, si has llegado hasta aquí, me dice Samuel, he llegado, y encima sé que vas a traer algo tocho, yo espero poder traeroslo para principios de la semana que viene, eso sería el dream, el sueño, el, el, la, la soñación, pero claro, de la soñación, ¡hostia! pero este señor que no quiere abrir, vale, 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 tranquilidad, tranquilidad, vete, vete, por favor, voy a pillar esto por acá, quiero abrir un cofre, porque estamos bastante, vale, ahora con el rey bárbaro me siento mucho más seguro, 100%, venga, venga, código cock easy, nos enfrentamos, nos enfrentamos, la vida solo es una tomba, eh, 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 cuidado, yo me enfrento con el tomb easy de una manera coloquial, pero tampoco me voy a enfrentar a dos jugadores, porque el tío quiere aprovecharse de nuestra guerra de, eh, de squad basterianos alfa, ¿sabes? Hombre, aunque ahora con este hechizo no te negaré de que una peleita me calzaba, eh, la vida es una tombola, tomb, tomb, tombola de luz y de color, eh, que me ha lanzado el hechizo, ah, quedamos primeros, y ahora sí que sí, no puedo decir nada más, más allá de que en el cofre nos va a salir la mejor cosa jamás existente que es, guau, me va a salir, me va a salir un, un gregg, lo estoy sintiendo, un gregg, gregg, matón, guau, el primo, nos vemos en el siguiente vídeo, bye, bye.